Ok, bienvenidos a otro nuevo video y bueno, ayer no subí un video, pero si grabé wey, pero no lo subí porque no me gustó como quedaron, últimamente estoy grabando videos y no me están gustando como quedan, lo siento muy aburrido, no sé por qué, pero bueno. Entonces, vamos a jugar esta madre porque quiero probar a Ryu, no sé, a ver, estas cosas no estarán muy complicadas, voy a tratar de no tirar Kankan y Sarenkahn y cosas así, el 3-4-4 sí, pero lo demás voy a tratar de no tirarlo porque quiero probar a Ryu, entonces. Voy a tirar simplemente a Kankan para matar a este huevón y a ver si Kankan puede pegar también porque según yo estoy mamado, pero no sé si va a poder pegar, vale, sí puede, entonces tiramos a Ryu y vamos a comprobar qué tan bueno, o sea, sí, qué tan bueno es, aunque voy a dejar de tirar cosas, pero simplemente voy a tirar a Ryu, simplemente voy a tirar a Ryu, yo creo que solo con eso es suficiente y ya veremos, vamos a ver qué tan bueno es. El problema es que no sé si tiene larga distancia ahora que lo pienso, eh, ¿qué tiene? ¿tiene arrebato? Ah, sí, tiene arrebato, güey. A ver, no tiene larga distancia, casi no hace daño, o sea, Kankan se fue un gorila de un putazo como pueden ver ahí, entonces hasta el momento es mejor Kankan, en resumen es mejor Kankan, eh, sí, es mejor Kankan. Bueno, tal vez con, bueno, por lo menos ya probamos a Ryu, por lo menos ya probamos a Ryu, ahora hay que probar al mejor de Street Fighter que a Chun-Li casi no lo probamos, pero por lo menos ya sabemos que Chun-Li tampoco es tan buena, porque como no tiene oleada, porque yo creí que iba a tener oleada, pero no, no tiene oleada. Y al no tener oleada, pues siento que es bastante mala, la verdad, o sea, creo que siento que toda esa eficiencia que había se le fue solo con que no tenga oleada, porque hace mini oleada, por así decirlo, o sea, entonces eso está bastante bien. Y eso hace que su potencial comunidad, pues avance, bueno, crezca demasiado, pero bueno, eh, estuve, estaba viendo el anime este de fútbol, wey, y está bastante bueno, yo se los recomiendo bastante, está en emisión ahorita, pero está bastante bueno, yo creo que voy a leer el manga porque sí me está gustando, wey, me gusta que sea como un shonen, por así decirlo, o sea, o sea, miren, hay un, hay tipo de, hay animes de, así de, de deportes, y hay animes de deportes. Por ejemplo, Kuroko Novas, que es uno de esos animes, obviamente, es porque es como shonen, por ejemplo, a mí me gusta Haku, Haku, o Harikyu, algo así llamado, creo que era, que era de voleibol. Me gustó, pero no, no, al final lo dejé por la mitad en la última temporada porque me aburrió, pero bueno, eh, ya faltan seis días, ya revisé, mira, Ibarofoca, tengo que pasarme esta madre, wey, en serio, no he jugado, voy a ponerme pila ya, no he jugado nada, wey, no he jugado absolutamente nada, tengo que ponerme pila ya, pues no voy a valer madre. Pues, a ver, vamos a quitar esto y vamonos para, vamos a ponernos esto acá, vamonos a ponernos al gato mensajero que está como por acá, ahora que lo pienso me falta, tengo que hacer un video, ahora que lo pienso tengo que hacer un video, no me acordaba de hacer ese video, pero bueno. Entonces, vamos para acá y ponemos a Pixacata, venga, nice. Eh, no voy a tirar Barro ni nada así, obviamente, o sea, bueno, a Barro sí, probablemente a Barro sí lo tire, pero bueno. A ver, tengo que pasarme, voy a, voy a jugar hoy, yo no voy a hacer directo, ya se lo voy a decir, no voy a hacer directo porque, eh, no tengo nada que hacer hoy en realidad, pero no quiero hacer directo más que nada. ¿Verdad? Porque el celular anda muy raro últimamente, la verdad, se anda pegando demasiado, el otro día se pegó un chingo, o sea, en serio, me panicó la otra vez que se pegó y dije yo, ya valió madre esto de YouTube. Lo peor es que no me acuerdo de la contraseña y eso desde el correo, pero ya me acordé y ya la revisé porque, en serio, se me, se estrabó bien feo este coso el otro día. Y no quiero hacer directo por eso. Yo creo que habrá sido también que estuve, yo creo que habrá afectado también el directo este de 12 horas, güey. Yo creo que habrá afectado porque desde ese directo empeoró todo, güey, se me anda trabando más, se me anda quedando trabado más tiempo, o sea, yo creo que empeoró todo ese directo, güey. Creo que no fue buena idea hacer un directo de 12 horas. Creo que con el de 6 horas estaba bien. Pero, oye, por lo menos ya lo hice, ¿no? Y ya veremos si en un futuro hago otro, pero pues ahí será cuando tenga mucho tiempo libre. Y ya faltan un poco, güey, ya faltan un poco para irme. Esto, también, a estos días no, ayer no hice nada en realidad, ayer no hice, bueno, ayer sí en la noche, pero antes de eso, en la tarde y todo eso, no hice nada. Simplemente quería descansar. Y aunque les digo, sí he estado grabando videos, güey, sí he estado grabando videos, pero no los he subido. Hijo de su puta madre, lo de planta versus zombies, puta madre, todo pendejo se me olvidó. Ah, esta madre, había un evento ahí en misiones de planta versus zombies y cuando lo terminaba estaban 80 gemas. Todo pendejo, se me olvidó, se me olvidó esa madre. Ah, que perdió 80 gemas, güey, y no me he fijado, no me he fijado, no me fijé en realidad si metieron nuevas plantas. Bueno, ya en serio, jefe, estoy pendejando, o sea, estoy de vago, estoy de vago, siéndole sincero, estoy de vago, lo admito. Estoy de vago, no quiero hacer nada, güey. Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Pues, esta vez sí, güey, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí voy a hacer directo. Bueno, directo no, pero videos sí. Esta vez sí, güey, esta vez sí. El primero es que les digo, últimamente se me anda descargando mucho el celular. Demasiado rápido. No sé qué chingados le pasa a mi voz desde ayer, está bien rara. Pero últimamente se me anda descargando muy rápido el celular, güey. También es que lo estoy usando cargando, o sea, últimamente lo he estado usando cargando y no tengo que hacer eso. Por cierto, ya me descargué Minecraft, güey, en la compu, o sea, me lo descargué hace ayer, de hecho. Me lo descargué más que nada para jugar con un compa, pero... No sé por qué les cuento, pero nomás les quería contar, o sea. Dejé de jugar Minecraft, obviamente yo soy de los que juegan Minecraft unos dos meses y después lo dejan, porque me aburrió, o sea, ya le di fin al mundo. Ya tengo todas las pinches granjas técnicas y toda la madre. Bueno, obviamente granjas sencillitas, ¿no? Como las de hierro, lana y así. No granjas súper mega chetadas, que literalmente solo con entrar en el pinche juego se me cierra, o sea, no. Tampoco así, no soy tan viciado, pero... Pues siempre me he terminado aburriendo de Minecraft, ¿no? Entonces... No sé, solo quería contarle. Solo quería contarle. También estoy viendo el anime este de Man Helsing, o de Helsing. No sé si subí ese video, la verdad. Porque estos videos, he estado grabando varias... Bueno, he dicho varias cosas, pero... Les digo que he subido y no he subido varios. Ah, con razón no me he pasado esta madre. O sea, hay muchos que he grabado, pero no los he subido, ¿sabes? Entonces... Eh... A ver, ¿hay algo más para pasarme? Sí, mira, aquí hay algo. Pide 100. A ver, me siento que pida 100 porque así me gasto la energía. Pero bueno, voy a... Ahorita voy a seguir jugando esto de Back. Voy a subir el video, obviamente. Ya casi no tengo carga, por cierto. Casi no tengo carga, por ver ahí. Pero voy a seguir grabando. Bueno, voy a subir el video. Y después de subir el video, voy a seguir jugando. ¿Por qué? Porque tengo que pasarme esta madre de... Ah... Tengo que pasarme esta madre de... Eh... De estrellas, güey. Me las tengo que pasar para que me den Friskals. O sea, no las de 4 estrellas, sino que... Las 4 estrellas que están ahorita en este juego. O sea, que están disponibles. Eso tengo que pasármelo porque necesito Friskals. Ya solo quedan 6 días y yo no he farmeado ni nada. Entonces voy a depender totalmente de los eventos que vayan metiendo el juego. Voy a tratar de... De hacer un speedrun de ese varón foca para que me den Friskals y ya. Aunque no hace falta en realidad porque el varón foca dura 6 días. Y justo el evento este de la colaboración dura 6 días. Pero igualmente. Eh... También tengo que ver lo de... A ver, sería un tiro de 1500 Friskals. Entonces... La unidad rey la tengo que conseguir. Acuérdense de la unidad rey. La tengo que conseguir. Entonces sería más o menos... O sea, vamos a estaría... Está como en el tiro 20 o 29. Algo así. Estaba hacia la unidad rey. Entonces 1500 Friskals estaría bastante cerca. Y yo creo que con los tickets dorados que tengo. Creo que lo puedo conseguir. Pero no sé ustedes qué dicen. Consigo la unidad rey ahorita. Porque no sé si va a salir una pinche colaboración ahorita que termine esta. No sé la verdad. Porque están saliendo muchas colaboraciones últimamente. Pero bueno. Lo que sí que no he visto. Es una colaboración en Navidad, güey. No he visto nada así. Bueno, ahorita no. Metieron unidades. Mega raros que ya existen. Solo que con otro atuendo. Pero pues eso no manches. Eso es una skin. No voy a gastarme de friskals en algo así. O sea. Y después de todo. Ni siquiera son mejores que las unidades originales. O sea. Entonces no vale la pena. Simplemente es por colección. Y yo creo que para el siguiente año que venga. Yo creo que sí voy a sacar las cosas para colección. Solo me falta sacar un francotirador. Y un par de... Un par de mega raros que me faltan todavía. Pero yo digo que voy bastante bien, la verdad. O sea. Creo que ya estoy muy sobrado. Así que... Solo me falta conseguir un par de unidades. Del Epic Fest. Y ya. Y ya la Isla Varayna ya la tengo. Así que tengo que hacer videos de esas mares. Voy a ver si pues hay un jefe ahorita para hacer videos. Porque tengo bastantes videos que graban de Batricas. Pero no los he grabado por huevo. Ok. Necesito que me maten a... A eso. A Can Can. A ver si pueden. No te da Trenchuchu. Más que nada porque... No manches. Este paso me va a terminar funcionando. Voy a mejorar y a ver que es más sale. Vale. Trenchuchu pega. A ver si me lo pueden matar. No. No me lo mataron. Ah mira si me lo mataron. Pero el... El Pizza Cat no se si aguanta mucho. Ah mira si aguanta. El primero es que quiero que me lo maten. Porque quiero tirar a Balro. Quiero tirar a Balro we. Porque no manches. A viste que vienen estos Pizza Cats a la base. Se van a tardar un chingo en llegar eh. Pero bueno. No importa. Si se van a tardar un chingo. Voy a poner paso. Lo bueno es que no hay iconómetro o cosas así. Ah. Estoy pendejo. Y le puse a saltar. Y bueno pues. No sé que me dio. No sé que me dieron we. Estoy pendejo. Pero bueno. Ya me lo pasé. Lo importante no. Voy a dejar el video por acá. Porque ya me están escribiendo we. Y no quiero que aparezcan los mensajes. A ver. No. Este no es. ¿Cuál era? Creo que era este no. A ver. Si era este. Ah. Un tic de gatuna me dio. Bueno. Voy a subir este video. Y voy a seguir jugando. Si. Así que nada. Espero que sea el video. Debe un like please. Y ya. Ya voy a subir videos de algo we. Otra vez. Bye.